Para el poción de guardia lo que voy a hacer es lo que hice recién, estiro el brazo, perfilo, y cuando perfilé, así estiro el brazo. Y vuelvo acá. Toma bien. ¿Está bien? ¿Bajo por la distancia para...? Claro, para insistirlo. ¿Está bien? No. ¿Qué no? ¿Está bien? ¿Está bien?